A criterio del concejal opositor de Ciudadanos por la Libertad, el servicio que prestan empresas privadas a través de aplicaciones móviles son parte de la globalización y el libre mercado de las sociedades. Es por ello que critica la postura de Irtragma de controlar ese sistema. Ellos no son taxis ruleteros. Estos taxis ruleteros son los que llevan el rótulo y andan por toda Managua levantando a los clientes que los encuentran. Pero estas empresas que brindan este servicio diferenciado realmente no andan ruleteando, realmente no andan tomando al pasajero sobre la vía sino que el ciudadano consciente de ese servicio lo llama en una opción privada. Y así es como estas empresas brindan este servicio. Entonces esta es una especie de querer controlar el mercado, querer controlar el sector y es una forma también a mi valoración de quedar bien con este sector que seamos honestos, hay un sector o este sector se ha vuelto como oligárquico. O sea, vos ves a su dirigencia décadas de estar ahí dirigiendo este sector y no hay una renovación. Entonces parece ser que esta dirigencia quiere continuar brindando un servicio deficiente. Expone que desde la alcaldía no se puede hacer casi nada debido a que la aplanadora de oficialistas solo asisten a las sesiones a alzar su mano sin documentarse de las propuestas que aprueban. El ciudadano tiene que elegir qué tipo de políticas son las que quiere que implementen las autoridades. Entonces definitivamente en este momento el consejo está controlado en un 90% por esta autoridad y entonces nos vemos bien difícil de poder hacer incidencia cuando ellos tienen la mayoría, tienen una maquinaria. Entonces básicamente vos ves que ellos llegan a levantar la mano y realmente no analizan las solicitudes de la alcaldesa pese que vaya en contra. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, ahorita IRTRAMA va a manejar un presupuesto de 590 millones de Córdoba. Adicionalmente a eso, 17 millones de euros de un préstamo que se está haciendo. Cuando en los últimos años para atrás manejaba un presupuesto de 34 millones de Córdoba. Entonces hay un interés por este presupuesto y principalmente por este sector de esos 550 millones de Córdoba, 590 millones de Córdoba que es insólito. Es una super institución que le han asignado fondos que básicamente aquí hay muchos intereses de por medio. Marcos Medina, Noticias 12.